Soy Eduardo Puente Hernández, soy actualmente director de la Biblioteca de Flaxo, soy el presidente de la Asociación Nacional de Bibliotecarios de Eugenio Espejo. El tema de la biblioteca realmente me apasiona y por eso me he dedicado completamente a las bibliotecas. Mi nombre es Gabriela Ríos, trabajo en el proyecto Flaxo Andes desde hace 8 años y estoy a cargo de la plataforma virtual que permite poner en acceso abierto libros, tesis, revistas. Tenemos una colección que ya bordea los 65 mil ejemplares de especialización en ciencias sociales. Es una biblioteca emblemática, está constituida por un edificio pensado para la biblioteca, pero además en el subsuelo 1 funciona el cine de la Biblioteca Flaxo que está ahora dirigido por el Consejo Nacional de Cine. Flaxo Andes es una biblioteca virtual de acceso abierto. Tenemos recursos académicos de la región andina y del mundo en general. Funciona en un ambiente web en acceso abierto al servicio de todo el mundo. Los contenidos de Flaxo Andes son completamente libres, son de acceso abierto. Trabajamos bajo la licencia Creative Commons, el que les permite descargar, citar, compartir. Institucionalmente nosotros creemos profundamente en la democratización del conocimiento, en el acceso al conocimiento de la información. Por ello es que esta biblioteca, a diferencia de la mayoría de bibliotecas en el país, es una biblioteca que tiene acceso abierto a las estanterías, lo que se conoce como estantería abierta, pero además también tenemos préstamos a domicilio. En Flaxo Andes tenemos al día de hoy 1.700 libros en acceso abierto, más de 6.000 artículos que pueden ser descargados en acceso abierto, sobre las 2.000 tesis que corresponden a todo el sistema internacional de Flaxo. Es una interacción súper alta. Estamos hablando de que por mes tenemos un promedio de 22.000 visitas al repositorio digital. Solo en el año 2015 tuvimos sobre los 2 millones de descargas de libros en Flaxo. Bueno, Biblioteca Flaxo tiene una relación con otras bibliotecas del Ecuador a través de convenios de cooperación, de apoyo y de asesoramiento. Tenemos incluso convenios con bibliotecas de universidades de otros países, pero además nosotros tenemos un sistema que lo ejercemos casi constantemente, que es el préstamo interbibliotecario. El préstamo interbibliotecario lo hacemos fundamentalmente con bibliotecas universitarias de Quito. O sea, nosotros estamos abasteciendo también a otras bibliotecas a través de estos préstamos. Pero inclusive hemos hecho préstamos a nivel internacional. Esto es increíble. Una biblioteca del País Vasco, por ejemplo, de España, nos solicitó a nosotros un artículo de un libro que nosotros teníamos. Flaxo Andes ha generado convenios con otras instituciones. Por ejemplo, tenemos un convenio para publicar la revista Chasqui con Ciespal, tenemos un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana para publicar el Fondo Republicano I. Se ha constituido un referente de bibliotecas en la ciudad y en el país, y ahora inclusive diría a nivel regional también. También hemos tenido visitas de gente de fuera del país, de provincias que vienen a conocer la biblioteca. Esta biblioteca incluso está abierta a todos. Vienen gente de afuera, de todos lados, y pues por supuesto la atención es para todos.